La tercia de 75, o lo que es lo mismo decir, la tercera parte de 75. Siempre que te digan la tercia de algún número, se coloca ese mismo número pero dividido entre 3. O sea, la tercia significa divídelo entre 3. Para resolver esta división, empezamos viendo este primer número, o sea el 7. 3 multiplicado con qué número me da cercano a 7? A ver, 3 por 2 es 6, por ejemplo, falta para llegar a 7. 3 por 3 es 9, me pasé, entonces con el 6 está bien. 3 por 2 es 6, acá va 3, por 2, y colocamos el 6 debajo de ese número. Ahora restamos, 7 menos 6, 1. Como ya restaste, ahora baja su compañero 5, y ahora se convierte en 15. Ahora, 3 multiplicado con qué número te saldrá 15? A ver, 15 vamos a buscar aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está, es 3 por 5, así que 3 por 5, 15. 5 menos 5, 0. Ahora, 1 menos 1, también 0, pero ya hemos puesto el 0, así que acá termina, porque ya no hay ningún número que pueda bajar. Así que el resultado es 25. Entonces la tercia de 75 es 25. Acá también 25, porque es lo mismo. Y listo, no olvides suscribirte, tenemos que llegar a los 10.000 millones de suscriptores.